Muy buenos días para todos, hoy es viernes 28 de febrero, ya se está terminando el mes, este año es año bisiesto, febrero trae 29 días este año, pero hoy no terminamos el mes, hoy 28, el Señor nos invita a ayunar, a ayunar, y en esta cuaresma pues es propicio para hacer ayunos, el viernes, los viernes de cuaresma hoy especialmente nosotros en nuestra iglesia hacemos el Santo Vía Cruces y también hay que ofrecer ayunos, y los ayunos que nosotros ofrecemos en el día de hoy es, bueno, dejar de comer algo que nos gusta en nuestros hogares, lo que más a nosotros nos gusta es la carne, el pescado, el pollo, eso lo vamos a mermar o no vamos a comer, y esa plata que gastamos en eso vamos a hacer una ofrenda a otra persona para que ese ayuno tenga validez, entonces lo que yo dejo de comer, lo que yo ayuno, lo aporto a una persona que no tiene, a una persona que está pasando por necesidades, a una persona que en muchas ocasiones aguanta hambre, entonces nosotros también podemos ayunar de esa manera, también el Señor nos invita a ayunar de aquellas cosas que hay en nuestro corazón, ayunamos del chisme, ayunamos del rencor, ayunamos de aquellos comentarios que muchas veces hacemos de la gente, ayunamos del odio que embarga nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, de todas esas cosas también podemos ayunar, hoy en este viernes de cuaresma, primer viernes de cuaresma, el Señor nos invita a ayunar, nosotros tenemos que hacer ayunos, ayuno corporal y ayuno espiritual, y ese ayuno espiritual ayudará a que nosotros seamos mejores hijos de Dios, cuando sabemos compartir, cuando somos solidarios con los más necesitados. Feliz viernes para todos. Feliz viernes para todos.